Estamos invitándolos a nuestro 21º Festival de Astronomía, que va a tener lugar en la ciudad de Villa de Leyva. Vamos a estar del 23 al 25 de febrero y va a ser un lugar de encuentro para toda la familia. Vamos a tener actividades, tanto de difusión a nivel de conferencias. Vamos a prestar asesoría en que la persona que nos ha visto por telescopios, nosotros vamos a estar allá dirigiéndolos y que vean por nuestros equipos. Es un fin de semana en el que podemos compartir todos en Villa de Leyva y aprender muchísimas cosas de astronomía. Eso hay que ir con todos los juguetes. Vamos a tener observación solar todos los días del Festival de 8 hasta donde aguante el sol en diferentes longitudes de onda y pues que la gente la pase bueno y se broncee un poquito. Mi labor es llevar mi telescopio marca Cayetron para observar la constelación de Orión. Cuéntenos, ¿cuál telescopio va a llevar? ¿Va a llevar el 12? Sí, lo más probable es que el puerto lo lleve. ¿Y a la mujer también? No, ella no. Voy a llevar un Celestron de 8 pulgadas, que es el que habitualmente llevo a Villa de Leyva también, con todas sus herramientas. No solamente es un evento astronómico, es un evento social. He aprendido muchísimo, simplemente con la asistencia. Como invitados especiales están el científico bogotano Rafael Martínez, Liga Star Wars de Colombia y Lego User Group. Es un universo fascinante. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!